hola soy alex vamos a reaccionar por primera vez a skibdy toilet 67 parte 3 no sé qué es esto sé que el toilet es como que el baño o algo así estaba en tendencias y dije tengo que reaccionar no sé qué es no sé qué estoy viendo así que pues bueno empezamos o sea es un juego o sólo es una edición pero está muy loco esto qué es esto y esas caras de quién son son inventadas wow los efectos están wow o sea tiene muy buena calidad de efectos es una pelea de puros robots pero o sea lo interesante es que no se ve mal está muy bien hecho o sea esos son los malos y quiénes son los buenos no entiendo o sea es como que vas vas como por niveles o algo así o sea cada vez te salen más grandes o sea ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Oh my god Ay, la carita sonriendo, oh my god Ok, estuvo muy loco esto, es la primera vez que veo, o sea, algo de Skibidi Toilet La verdad, pues nunca he visto nada de esto y me impresiona la calidad con la que está hecho, wow, me impresiona ¿Pero qué? Al final la carita se enrede como de que, gracias por ver esto, wow, o sea, no sé, me parece interesante Pues, podríamos ver si se, depende de cómo reaccionen ustedes, si quieren que reaccionen al siguiente episodio de esto, pues, adelante yo lo hago Pero pues también depende de cómo lo apoyen ustedes, así que, gracias, nos vemos en otro video y, wow, estuvo de locos